¡Aplausos! A Yuyo del suburbio su voz perfuma, malena tiene pena, de bandoneón, tal vez allá en la infancia su pobre alondra, como ese tono oscuro del callejón. ¿O acaso algún romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el taco con voz de sombra, malena tiene pena, de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sala el recuerdo. Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, solo sé, que al rumor de tus tangos malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor. Tus manos, dos palomas que sienten frío, que nací en el sangre, de bandoneón, tus tangos son criaturas, abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Dejo cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, malena tiene pena, de bandoneón. Muchas gracias por el arreglito maestro que hicieron ahí.